Hola amigos bienvenidos a este tutorial y en este tutorial vamos a ver cómo crear un archivo xml en Visual Studio Code Yo aquí ya tengo abierto lo que es mi editor, voy a crear lo que es una carpeta Aquí la voy a nombrar como ejemplo Voy a arrastrar hacia mi editor Voy a cerrar los mensajes y vamos a darle aquí donde dice new file Vamos a poner el nombre de ejemplo Vamos a poner la extensión xml y le damos enter Y vamos, bueno yo tengo ya copiado un ejemplo, voy a poner este que es un ejemplo sencillo Y de esta manera ya ponemos lo que es un archivo Creamos un archivo xml en Visual Studio Code Así de sencillo, lo único que tenemos que poner aquí es la extensión .xml Y con esto bueno ya estaríamos aquí lo que sería creando este archivo De acuerdo, así de sencillo Este icono, bueno yo lo tengo de esta forma porque estoy usando la extensión de Material Icon Que es esta de aquí Pueden instalar esta extensión Seleccionan que se seleccionen los iconos de eso Y así de simple nosotros usamos esos iconos en Material Icon Y ya les, si usan HTML u otros tipos, les pone un icono conforme a lo que van ustedes El archivo que van a querer De acuerdo, por si lo quieren instalar De acuerdo y pueden usar esa extensión También les puedo recomendar la extensión Bueno vamos a venir aquí y es una extensión de xml Porque como pueden ver, bueno mi código no está formateado E ir uno por uno a acomodarlo puede ser algo tedioso Entonces pueden instalar también lo que es la extensión xml format Este de aquí, lo dan en install, cierran Y debe de decir ya disable, eso significa que ya se instaló Regresan, ahora le dan click en cualquier parte del archivo Click derecho y forman document Y vean como ya lo, el archivo lo acomoda correctamente Y ya de esta manera se pueden ahorrar tiempo para no acomodarlos ustedes mismos Ok, entonces les recomiendo esas dos extensiones Tanto para los iconos como también para formatear el código Espero les haya servido No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video Bye